No sé si tú te recuerdas, meses antes de Don Freddy irse al cielo, yo estaba visitando la oficina del gordo. ¿Tú no lo tienes en tu memoria? Creo que sí, puede ser. Íbamos a hacer, yo me llegué a reunir con él, y él por Twitter, él usaba mucho Twitter, y me decía cuándo es que empiezas. Íbamos a hacer algo los viernes. Recuerda que tu hermano Fredín asumió esa última parte junto contigo, y bueno, finalmente no se dio, me fui al show del mediodía y pasó esas cosas, pero tuve la oportunidad de conversar con él, y Freddy me tenía mucho cariño. Y una vez, junto con mi madre, yo manejaba la cooperativa San José, eso fue como en el 2007, ¿te acuerdas? Y nosotros queríamos que Freddy fuera la figura. Yo me recuerdo que Freddy, cuando yo le dije, me dije, mire Iván, yo te conozco a ti, pero yo no sé si esos carajos son unos narcotraficantes, que ellos cuantos, yo quiero ir allá, en San José de la Mata, yo voy. Oye, el criterio de él, a San José de la Mata, ¿qué piensa una gente que le van a pagar un dinero? No, venga. O sea, mira lo cuidadoso que era él. Sí, sí, él se cuidó mucho. Y valoraba que si era un cliente que yo estaba, él sabía que no era, pero aún así, ¿tú sabes qué hizo Freddy? Freddy, yo manejando y él conmigo, y mi mamá atrás, nos fuimos hasta San José de la Mata, yo viví esa experiencia, Freddy relatándome todo lo que tú te puedas imaginar. Me lo imagino. De experiencia que la registro en mi memoria. A él le encantaba eso, le encantaba compartir su experiencia, compartir sus vivencias. O sea, era su forma de, no sé, de concientizar, de que uno también, tú sabes, yo creo que servía hasta de forma de inspiración. Por supuesto que sí, que servía. Por todo lo que él vivió, porque un hombre que fue torturado, que fue encarcelado injustamente, que fue, tú sabes, que vivió todas esas cosas. Óyeme, era, era su forma yo creo también de drenar. Y que no tenía miedo. La radio, Santo Domingo, Televisión. Nos informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cacos blancos, no están amedrentando el pueblo, no están ametrallando el pueblo. Asesinando. El Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Una vez salimos nosotros de la Casa San Pablo, yo era presentador en el 95, y yo no sé qué pasó, que él me dijo, bueno, yo tengo una UCI ahí en la... El que quiere. Oye, Freddy, tienes que tener cuidado. Había pasado algo, y yo le tienes que tener cuidado, yo quiero que te cuides, qué sé yo cuánto. Y él me dijo, yo porque estoy aquí ocupado, te voy y te enseño la UCI que yo tengo. Aquí inventé a alguien. Pero él lo decía público. Públicamente. El que, qué sé yo qué, que me dispare bien. Que me dispare bien. O sea, tenía una valentía natural. Exacto. Y no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo, pero esas eran las reacciones de él que nosotros, tú sabes, como familia, nos preocupábamos. Y en algún momento doña Pilar no le decía, viejo, yo entiendo tu rebeldía, tus ganas de que la sociedad sea mejor, todas esas cosas he aprendido a entenderla. Pero hay una situación, están nuestros hijos. Y... Me imagino que en algún momento le hizo reflexionar, porque con él no iba a tener efecto, porque ella sabía que él, tú entiendes. Pero cuando tú le pones, pero tus hijos sí son vulnerables, ¿hubo algún momento que...? Yo entiendo que sí. Mira, yo no fui evidentemente partícipe de esas conversaciones privadas, pero yo sí sé que en un momento se tocaba en la mesa, nosotros, o sea, Kuki, tú tienes que bajarle, tú tienes... Y su respuesta era, es que Dios me hizo así. Ah. Es que Dios me hizo así. Nosotros tenemos mucha gente necesitada y tenemos sectores poderosos que yo no sé qué demonios hacen con tanto dinero guardado. Quizás doña Pilar le decía, ah, sí, esa es tu salida y ya. Tengo que comprártela y ya. Exactamente. Entonces no hay posibilidades de cambio. Así mismo, así mismo. Pero... Pero ella sí sufrió mucho, ya se pasó por situaciones muy difíciles, como te decía, amenazas y todo eso. Y sus situaciones personales también. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu padre y de tu madre? Como familia, mira, yo aprendí de mi padre ser un caballero, ser un amante de la mujer, ¿sabes? Por el respeto que papi siempre le tuvo a mi madre. Y cómo la distinguía y cómo siempre... Un caballero. Un caballero. Y cómo siempre la reconocía públicamente y aceptaba. O sea, papi, cuando se casaron, papi guardaba el dinero con una lata abajo de la cama. Entonces, mami, que lo oriendan, opérate tú en el banco. Sí, sí, sí. Tú sabes. Y esas son cosas que cuento que uno oía casi a diario. Pero eso sí yo lo aprendí de él. Y de mami, yo creo que su... Tantas cosas, pero yo creo que lo principal fue su forma amorosa de corregir. Inclusive a papi. Inclusive a su esposo, que le puede decir... Amorosa, pero firme. Pero firme. Eso iba. No es fácil lograr esa parte. Nunca hiriendo. Nunca hiriendo. O sea, los boches de papi a veces a nosotros eran un poquito hirientes. ¿Tú sabes? Era su forma. Era su forma. Yo lo entendí. Pero amándolos. Amándolos. Exactamente. Nunca no puso la mano. A mí... Imagínate que tu papá te entraba a tropar. Nunca. Un cucharazo una vez. Porque Laura y yo estábamos peleando en la mano. ¡Carajo! ¡Pam! A mí porque me tocó. Eso fue todo. Pero eran unos boches, mira, que había que ir a poner una antitetánica. Y con la mirada, ¿no? Esa era la peor. Esa era la peor porque en algún momento que abría esos hojasos... Exacto. Y él nos hacía muchos cuentos de cómo él fue criado. Y mami también me lo decía. Hay un cuento famosísimo. Pero él fue criado con fuete. Con fuete. Mi papá también. Y ellos pudieron replicar eso. A mí tampoco nunca me... Pero con una mirada, ¿no? Hay un cuento... Y habían castigos. Y habían castigos, ¿no? Hay un cuento famosísimo. Porque ahora uno es suave con los muchachos de uno. Sí. Los hijos de uno ponen de mojiganga a uno. De mojiganga y uno... Y es una cosa, pero hay un cuento buenísimo de la familia. Y una vez estaban... Creo que Maximito y Hugo. Yo no me acuerdo. Uno de los dos hermanos. Tuvieron un problema. Creo que se fueron a la trompada. Allá en la casa. Ya tú sabes. Y mi abuelo, papá máximo, cogió su arma de reglamento. ¿Verdad? Su correa. ¿Tú llegaste a conocer a tu abuelo? No. Ah. No. Yo creo que él falleció antes de yo nacer y creo que mi abuela falleció yo teniendo como un año. Ok, que no tienes la referencia. Sí, no tengo... Exacto. Y él agarra la cogera y le da un fuetazo. Carajo, ¿ustedes peleando aquí? ¿Y dónde está Freddy Rinaldo? No, él está allá afuera. ¿Qué usted hace? Y entonces papi estaba estudiando por un examen que tenía. Estaba estudiando, papito. Y le da un fuetazo y le dice, ¡Quémate! Por si acaso. Por si acaso. ¡Quémate! O sea, una pela anticipada. Una pela anticipada. Entonces eran cosas, o sea, fue una crianza distinta la que nosotros recibimos. Y la que uno le está dando. Y la que uno le está dando. Como que se va suavizando el asunto. Así mismo. Pero yo no sé si eso sea bueno o malo. Hay una característica. Tus dos padres murieron de la misma, bueno, aunque con disparo de cáncer. De cáncer. Exactamente, sí, sí. Esa llamada de mi hermana que andaba con mami precisamente haciendo ese chequeo. Laura, que es médico. Que es médico. Sí. Cuando miran, mami tiene cáncer. Otra vez a pasar por esta. Pero pasó similar con tu padre. O sea, que también ella... Sí, sí, fueron seis años. Exactamente. Y nada, al final él cedió su cuerpo. Imagínate eso. Y tuvo su momento muy bueno de cáncer free y todo, pero volví a una enfermedad maldita. Sí, es terrible. ¿Y cómo manejaste eso ya con el golpe de tu papá? O sea, fue muy duro. Fue muy duro, Iván. O sea, fue revivir de nuevo. O sea, tendré que bregar otra vez con quimioterapia, con noches, que yo ni te quiero contar. Fue muy duro. Fue... Fue duro. Pero... Fue duro. Cuando uno tiene Dios dentro, las cosas se superan. Sí. Todo tiene un propósito. Sí, sí. Que a veces sobrepasa todo entendimiento. Así mismo es. Fue... Fue...